Que novena, yo soy Lambrix y es hora de jugar Draw Something El día de hoy vamos a jugar con Don Charmin Vamos a ver si me adivinó mi Scorpion Le envié un Scorpion, vamos a adelantar el video para que chequen mi Super Scorpion Ahí está mi Scorpion lanzando su... Su esta, la... La ancla, la... El aguijón este, no sé cómo llamarle Y que le puse la clave ahí de Come on over here De hecho creo que es come on over here O come on over here Ah, cómo era, come on over here, ya no me acuerdo Y no la adivinó, no la adivinó Cómo es posible que no adiviné este Scorpion O una de dos se lo dibujé horrible O no has jugado Mortal Kombat Don Charmin Si no has jugado Mortal Kombat Esta es tu tarea de la semana, ir a jugar Mortal Kombat 1 Ya sea del Super Nintendo o del Genesis Pero velo a checar Ok, vamos a ver Parece eso como un muñeco de nieve No, este es shit Ok, no, no es shit Ah, no, por el que sí sea Oh Sí era de hecho La dibujó cool Has ganado dos monedas Adiós, has ganado dos monedas Ok, vamos a ver que podemos dibujar Una máscara Vamos a intentar dibujar una máscara A Don Charmin Vamos a dibujar así como que Una cara Así toda feliz Y luego una máscara semi Anonymous Saludos Anonymous Como que está así Tiene la ceja Más o menos así Más o menos así los ojos cerrados Su bigotito así Y su piocha A la boca, a la boca Y vamos a poner que Esta Que es Me voy a odiar Don Charmin Por verle cosas bien raras Me voy a poner Se pone en la cara Se pone en la cara Ahí está Anonymous se pone en la jeta Vamos a ver si lo adivinan Bueno banda Eso es todo por ahora Si quieren ver más dibujos de Draw Something Están apareciendo todos los botones Aquí en pantalla Para que le den click Y vayan a ver Todos los dibujos que me he aventado De Draw Something Así que yo soy Amix Y los veo En el siguiente Draw Something